para tejer lo que es su bolsita de nuestro ratón vamos a montar nueve puntos en hilo café oscuro igual si le quieren cambiar el color ustedes deciden vamos a montar las nueve cadenas y vamos a comenzar con media vareta en la primera cadena y ahí mismo hacemos otra eso sería un aumento tejemos 6 medias varetas o 6 medios puntos altos 2 4 5 6 y en este punto que nos queda de cadena vamos a tejer 4 medias varetas juntas en el mismo punto vamos a meter los cuatro puntos 1 2 4 estos cuatro puntos y ahí queda para nos da aquí la vuelta para empezar a trabajar de este lado del otro lado de las cadenas y vamos a tejer 6 puntos 1 2 2 4 4 5 y 6 puntos en el último punto vamos a tejer un aumento punto 2 y estaría lista nuestra primera vuelta vamos a cerrar con punto deslizado para trabajar las siguientes vueltas en total nos tienen que quedar 20 puntos ahora de la vuelta 2 que es la que que sigue a las 6 vamos a tejer media vareta en cada punto de la vuelta anterior subiendo con dos cadenas esa la contamos como una vareta o media vareta alta ya en el punto que sigue vamos a ir tejiendo así un medio punto alto hasta terminar la vuelta cerramos con punto una vez ya terminado el medio punto alto la media vareta vamos a deslizar subir con dos cadenas y así vamos a repetir este proceso hasta la vuelta 6 una vez ya que tejimos hasta la vuelta 6 vamos a hacer 30 cadenas y vamos a cortar un poquito largo la hebra para después unir la bolsita ya que tengamos el ratoncito armado vamos a coser esta parte al costado para que nos quede ya terminada lo que es su bolsita vamos a empezar con la muelita para la muelita vamos a tejer dos partes como esta que es la parte de enfrente de la muela entonces tomamos nuestra lana en blanco y montamos seis puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos bien y no vamos a seguir con la vuelta de este lado vamos a hacer una cadena y vamos a girar no vamos a cerrar la vuelta aquí en este punto vamos a hacer un aumento un punto un aumento un aumento un aumento y el último punto y el último punto en total nos tienen que quedar nueve puntos aquí cortamos y tenemos listas las dos partes ahora para unir las dos partes vamos a tomar una de las dos partes insertamos el hilo y vamos a tejer por esta parte de abajo para que nos quede el tejido recto y empezamos con un punto van a hacer cinco puntos en esta parte aquí ya van dos 3 4 y vamos por el quinto punto 5 cortamos estas hebras ya que estas hebras pues ya no nos sirven y ahora vamos a unir el la otra parte que tejimos 2 y igual 5 puntos aquí está el primer punto 1 2 3 3 4 y 5 igual cortamos estas hebras sobrantes y ahora sí vamos a seguir tejiendo una vez que ya unimos las dos partes vamos a tejer la vuelta 4 y la vuelta 5 un punto en cada punto haciendo una cadena giramos y tejemos el punto en cada punto que en total son 10 puntos esto es para darle un poquito más de altura y un punto en cada punto al llegar al último punto hacemos nuevamente una cadena y giramos aquí ya tejí la vuelta 4 vamos con la vuelta 5 5 igual un punto en cada punto aquí ya está listo ahora vamos a girar vamos a tejer un punto un punto una disminución completa una disminución completa y dos puntos esto es para formar lo que son los piquitos del molar ahora hacemos una cadena giramos y tejemos un punto en cada punto en total van a ser cuatro puntos una cadena y giramos nuevamente hacemos un punto una disminución un punto y nos tienen que quedar tres puntos hacemos una cadena giramos nuevamente hacemos un punto una disminución y nos quedan dos puntos para terminar el primer piquito del molar vamos a girar y hacemos una disminución aquí ya solo cortamos después vamos a perder esta hebra ahora para hacer el siguiente introducimos la lana amarramos bien y vamos a repetir lo que hicimos en este piquito piquito que sería un punto uno más una disminución una cadena giramos hacemos un punto en cada punto que son cuatro puntos dos y el cuarto punto una cadena giramos nuevamente tejemos un punto una disminución un punto una cadena giramos tejemos un punto y una disminución para terminar ya este otro piquito hacemos una cadena giramos y hacemos solo una disminución y estaría lista la primera parte de nuestra muela ahora para hacer la parte de atrás donde vamos a guardar el dientito vamos a montar 10 cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y vamos a regresar con un punto bajo en cada punto esta sería nuestra primera vuelta en total nos quedan nueve puntos aquí está el final ahora la vuelta dos y la vuelta tres vamos a regresar nos tejiendo un punto igual en cada punto aquí ya tejí hasta mi vuelta tres vamos por la vuelta cuatro donde haremos una disminución una cadena cinco puntos cuatro y cinco puntos y una disminución una cadena una cadena giramos y la vuelta cinco y la vuelta seis vamos a hacer un punto en cada punto que serían siete puntos en total así vamos a ir tejiendo un punto en cada punto que sería la vuelta cinco y la vuelta seis y estaría lista lo que es la parte de atrás de la muela así hasta terminar cortamos ya sólo vamos a coser oa pegar esta parte solo esta parte de la orilla a nuestra muela ahorita vamos con el armado ahora vamos a empezar a armar vamos a tomar lo que es la cabecita ya una vez que cerramos la abertura de atrás y cosimos lo que son las orejitas vamos a ubicar la vuelta aquí si se recuerdan fue entre la vuelta 9 y 10 del ojo 11 12 13 14 y 15 entre la vuelta 14 y 15 vamos a ubicar lo que son las orejitas y vamos a poner 1 2 3 4 5 6 7 puntos de separación entre oreja y oreja igual la pueden coser con hilo transparente para que no se noten las puntadas o como les dije en la orejita del mismo color pequeñas puntadas de un lado y de otro no se nota así vamos a colocarla igual si no quieren coser las pueden pegar ahorita yo le voy a poner un poquito de silicón para unirla aquí ya puse un poco de silicón para colocar lo que son las orejitas ponemos el silicón y las colocamos recuerden entre la vuelta vamos a dejar siete puntos de separación entre oreja y orejita una vez que ya tenemos las orejitas si vamos a hacer a la ratoncita vamos a poner lo que son pestañas y un moñito para las pestañas vamos a tomar el hilo negro este tipo de pestañas también lo pueden hacer para diferentes muñequitas anudamos bien nuestra hebra y vamos a introducir en la parte de arriba del ojo a la mitad y sacamos la hebra un punto abajo regresando al punto de inicio y jalamos así nos va a quedar la primera parte de las pestañas ahora estas puntas las vamos a cortar según a lo largo que queramos la pestaña y podemos separar con la aguja ahí está la primera hacemos nudo de nuevo en nuestra hebra que quede lo más pegadito que puedan si les queda un pedazo de hilo lo cortan solo vamos a introducirlo en la línea que marcamos esta línea negra vamos a meterlo y separando un poquito de las primeras dos puntas que dejamos estas dos que no estén tan juntas pero que estén en el borde del hilo negro igual cortamos al final las acomodamos eso es lo que tenemos que hacer y según la cantidad de pestañas que ustedes quieran ponerle si quieren más pestañitas aún le pueden poner más haciéndole nudo a su hebra metiendo en el tejido jalamos y cortamos si quieren que las pestañas queden duritas pueden poner un poco de pegamento transparente del escolar o sellador de pintura así para que se vean así solo es con la misma aguja despeinar un poquito lo que es el hilo que ya metimos con cuidado para no dañar el tejido van peinando van peinando y ya solo las cortan a lo largo que quieran y nos quedan las pestañas de nuestra ratoncita ahorita vamos a hacer lo que es el moñito y lo que es la lita ya armando lo que es el ratón aquí ya tenemos la cabeza vamos a unir cabeza y cuerpo el cuerpo lo vamos a unir desde la parte de atrás de la cabeza insertamos la lana y un punto de la cabeza un punto del cuerpo apretando bien para que no se note en donde están dando los puntos un punto de la cabeza jalando y un punto del cuerpo así hasta terminar de coser toda la cabecita los brazos los vamos a unir a cada costado los pueden pegar con silicón y si es con aguja hilo igual tomando un pequeño punto del brazo y un pequeño punto del cuerpo para que nos queden así los bracitos una vez que ya está esto vamos a poner lo que son sus patitas para colocar la patita o coser la patita vamos a doblar un poco el centro así vamos a cerrar esta parte uniendo el punto de aquí arriba con el de aquí abajo esto es para que nos forme como un pequeño arco así vamos a ir cosiendo cerrarla la patita y una vez que estalla la patita cerrada ustedes se tienen que fijar de qué lado va si están cerrando la patita si están cerrando la patita tiene que quedar el arco o lo que doblamos o metimos para el lado del cuerpo si vamos a hacer la otra vamos a meter esta parte de aquí y unirla para que nos quede así una vez ya hecho eso ubicamos en donde vamos a colocar la patita y sería la vuelta uno dos tres cuatro cinco seis y siete entre la vuelta seis y siete y ahí vamos a dar pequeñas puntadas una del cuerpo una de la patita para que nos quede bien apretado nuestro tejido un punto del cuerpo una de la patita así hasta terminar con las dos patitas y nos quedaría así la patita vamos a colocar la otra y coser lo que es su colita para coser lo que es la colita vamos a meterla con un punto solamente en la parte de atrás del cuerpo bajo la camisa y vamos a dar dos o tres pasadas para que quede bien sujeta lo que es la colita una vez ya que esté bien amarradita o sujeta hacemos un nudo en la colita para perder lo que es la lana hacemos el nudo voy a hacer uno más para que nos quede bien 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 fija y ya sólo perdemos lo que es la lana y cortamos así ya nos va quedando nuestro pequeño ratón y nuestra ratoncita ahora vamos a colocar lo que es su bolsita para colocar la bolsita vamos a introducir la hebra de lana que dejamos pasamos pasamos por el cuello de nuestro ratón y sólo buscamos punto de un costado de las cadenas que hicimos y allí vamos a hacer un pequeño nudo una vez hecho el nudo ya sólo perdemos lo que es la hebra y cortamos así está listo ya lo que es nuestro ratoncito vamos a terminar a la ratoncita para la ratoncita sólo vamos a hacer un moñito y una pequeña alita entonces para el moño pueden tomar el hilo en el color que más les guste yo aquí lo hice en verde agua pero pueden hacerlo en el color que quieran y vamos a montar en un aro deslizado dos cadenas vamos a tejer tres varetas una 2 hacemos tres cadenas una dos tres cadenas y punto deslizado en el mismo anillo y esta parte ya vamos a hacer un punto deslizado en nuestro anillo y esta parte ya vamos a cortar la hebra cortamos un poco larga ya que esto nos va a servir para enrollar nuestro moño y cerramos nuestro anillo ahora para hacerlo del centro del moño sólo vamos a pasar la hebra que cortamos y dejamos unas vueltas anudamos en la parte de atrás y estaría listo nuestro moñito ya sólo cortamos estas hebras y lo pegamos con un poco de silicón así queda ya el moñito cortamos para nuestra ratoncita ya ustedes deciden el color o si le ponen dos o solamente uno ahora vamos a hacer lo que es la alita en color blanco en color blanco y vamos a tejer seis puntos tejemos 1 2 3 4 5 cerramos nuestro aro pero no vamos a cerrar la vuelta vamos a hacer una cadena y en este punto vamos a hacer un aumento en el que sigue hacemos otro aumento van a hacer dos aumentos ahora en este vamos a hacer tres puntos juntos 1 2 y tres puntos en este que sigue nuevamente tres puntos juntos 1 2 y tres puntos ahora estos dos puntos que nos quedan vamos a hacer un aumento en cada punto aquí está el primer aumento el segundo aumento y estaría lista la vuelta 2 hacemos una cadena volvemos a girar y hacemos 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 vamos a tejer en este punto tres puntos juntos 1 2 y tres puntos juntos tejemos dos cadenas y vamos a hacer un aumento en cada punto y vamos a brincar a este punto en este punto vamos a tejer nuevamente tres puntos juntos 1 2 y tres puntos aquí ya nos va quedando un pequeño piquito ahora vamos a tejer seis puntos 1 2 2, 3, 4, 5 y 6, nuevamente una cadena, giramos y tejemos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, tejemos 2 medias varetas en este huequito de nuestra ala, donde hicimos las cadenas, tejemos las 2 medias varetas, tejemos 2 cadenas y allí mismo vamos a tejer nuevamente 2 medias varetas, 1, 2, ahora vamos a regresar de este lado tejiendo 8 puntos, 1, 2, 3, 4, aquí seguimos con el punto 7 y el punto 8 y para cerrar la vuelta solo vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto, así cerramos lo que es la alita, ya solo cortamos y cosemos a nuestra ratoncita o pegamos y en este caso le voy a poner un poquito de silicón, amarro bien lo que son las hebras para que no se nos safe, cortamos, voy a poner un poquito de silicón, aquí ya está, le puse y solo las colocamos en la espalda, con el piquito que apunte hacia arriba, ahí está, y está lista también nuestra ratoncita, ahora vamos a terminar lo que es su muelita, para el dientito vamos a tomar, yo en este caso utilicé el gancho de 6 milímetros que es grueso, esta parte de atrás del gancho de abajo para hacerlo que nos sirva de base para formar el ojito, colocamos pintura, colocamos pintura en toda la base y solo vamos a presionar en la muelita, presionamos y ya nos queda marcado lo que es el ojito, pueden dar dos o tres pasadas de pintura igual en el mismo punto, coloco el otro ojito, presionando, ahí está, si quieren que quede bien, bien, bien relleno de pintura, que no se note nada blanco, ponen nuevamente pintura y presionan, las partes donde se ve lo blanquito, ahí está ya lo que va pintado de los ojitos, vamos a colocar un poco de rubor, con una brocha pequeña, bajo los ojitos, para hacer lo que son sus mejillitas, con un poquito, no ocupan mucho rubor, y vamos a poner un punto de luz en los ojitos, con pintura plástica, y aquí está el primer punto, colocamos el segundo punto, así nos queda, ya solo nos falta la boquita para terminar completamente nuestros ratoncitos, para la boquita, vamos a utilizar hilo del omega, es el perlé, el más delgadito, y vamos a introducir lo que es la hebra entre piquito y piquito, para formar allí, lo que es la boquita, pasamos de un lado a otro, del ojito, y se forma lo que es su boquita, ya solo perdemos la hebra, hacemos nudo, y quedaría nuestra muelita, aquí voy a cortar, y la parte de atrás, la cosimos alrededor, para que nos quede como una pequeña bolsita, donde puedan guardar su dientito, está listo lo que es nuestra muelita, a la ratoncita también le pueden poner un poco de rubor en sus mejillas, en un tono rosadito, un poquito, a cada costado, para que se vea aún más tierna, y estaría lista entonces ya nuestros pequeños ratoncitos, aquí están, con su pequeña muelita, espero y les hayan gustado, suscríbanse, no olviden compartir, para llegar a más amiguitas, y amiguitos tejedores, y seguir trayéndoles nuevos tutoriales, déjenos su dedito arriba, y nos vemos en el próximo tutorial, hasta pronto.